Buen día, buenos días. Del Evangelio según San Juan. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene cinco soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano Hoy es sábado Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla Él le contestó El que me ha curado es que me ha dicho toma tu camilla y echa a andar Pero el que había quedado sano no sabía quién era porque Jesús a causa del gentío que había en aquel sitio se había alejado Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice Mira Has quedado sano No peches más No sea que te ocurra algo peor Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos Que era Jesús quien lo había sanado Por eso los judíos perseguían a Jesús porque hacía tales cosas en sábado Palabra del Señor Cuando la ley pierde su espíritu en vez de liberarnos nos esclaviza Y esto es lo que le pasaba al pueblo judío había cosificado la ley en especial el descanso sabático Tanto que ni podían acudir al médico para ser curados Por esto los sinópticos cuando cura en sábado en una ocasión les pregunta ¿Qué está permitido hacer en sábado? Sanar o dejar que siga con la enfermedad dar la vida o la muerte y aquellos que le escuchaban quedaron callados callados y Jesús los mira lleno de incomprensión ¿Qué está permitido hacer en sábado? Por supuesto amar como Dios sigue amando en sábado como Dios sigue sosteniendo la creación en sábado el mismo Jesús también nos dirá mi Padre sigue orando y yo obro en sábado porque la creación es sostenida por el Espíritu de Dios aquí el hombre que tanta gente veía no había nadie que se fijara en él y le echara una mano para poder entrar en aquellas aguas milagrosas pero la palabra de Jesús sí es capaz la palabra de Jesús una palabra de amor de caridad hacia el hermano necesitado toma tu camilla y echa a andar es Jesús el que da la salud la salvación no peques más no sea que te ocurra algo peor aquí hay que anotar todavía este esta idea que aunque Jesús en otras ocasiones intenta deshacerla sigue todavía en mucha gente como si la enfermedad fuera un síntoma de la situación moral que vive el hombre no sea que te ocurra algo peor no también en San Juan encontramos que no es la enfermedad signo del pecado del hombre sino que cualquier situación es válida para que se manifieste la gloria la gloria de Dios el poder salvador de Dios ahí en este paralítico Jesús Jesús no le pide que crea simplemente él quiere ser curado y Jesús le concede la gracia no le pide un acto de fe sale de Jesús tenderle la mano más adelante si leyéramos todo el texto veríamos como en el diálogo Jesús le pregunta ¿tú crees en el hijo del hombre? y aquel que había sido curado pregunta ¿quién es para que crea en él? Jesús le responde soy yo y él sí ahí confiesa su fe creo Señor cuestión de fe pero también iniciativa de Dios para recrearnos para iniciar una nueva relación una nueva alianza Dios y hombre unidos en Jesús de Nazaret naturaleza humana y naturaleza divina en una sola realidad Jesús de Nazaret íntimamente unidos que tengan un buen día y el Señor nos bendiga de Dios